Música El hornero común Fornarius rufus es una especie de ave pasiriforme perteneciente a la familia de los fornarius esta ave de características únicas en el mundo su distinción se debe a su especial habilidad para la construcción del nido que construye principalmente de barro y paja y que ubica al general en lugares elevados y visibles la palabra fornarius deriva del latín furnus que hace referencia al horno de barro se reproduce durante la primavera y el verano austral es un ave de costumbres monógamas y con frecuencia las parejas permanecen juntas toda la vida en algunas ocasiones la hembra hace dos posturas al año usualmente el tordo intenta colocarle sus huevos en el nido para que éste los cuide aunque la mayoría de las veces los horneros logran darse cuenta y los expulsa en un intervalo de dos o tres días la hembra deposita entre tres y cuatro huevos durante las primeras horas de la mañana son de color blanco opaco y poseen una forma ovalada las crías nacen altriciales significa que tienen los ojos y los conductos auditivos cerrados no tienen plumas y su movilidad es muy limitada consiguen la mayor parte del plumaje luego de 17 días los polluelos logran abandonar el nido después de 25 días ambos padres alimentan a las crías durante las primeras tres semanas luego de abandonar el nido los polluelos lentamente se van independizando aunque permanecen en el territorio de sus padres por aproximadamente nueve meses e incluso pueden ayudar a sus padres a construir el nido para la próxima temporada de reproducción el hornero común construye su nido principalmente entre los meses de abril y junio comenzando a construirlo entre tres y cuatro meses antes de poner los huevos el nido es construido tanto por el macho como por la hembra en un periodo que puede llegar hasta un mes dependiendo de la disponibilidad de los materiales durante dicho periodo las glándulas salivales del hornero común se hipertrofian con el fin de tener mayor cantidad de saliva el nido tiene una forma de horno de barro y es construido con lodo combinado con fibras vegetales grines, estiércol y piedras pequeñas en el interior un tabique divide la entrada de la cámara de incubación que usualmente es recubierta con plumas y paja la entrada del nido puede estar ubicada del lado derecho o del lado izquierdo mientras que la orientación de la misma continúa siendo un misterio a propósito existen varias teorías una de ellas es que lo construye dependiendo del viento predominante mientras que otra teoría dice que puede ser de donde consigue el barro más próximo estos nidos son ubicados en árboles y otras estructuras elevadas le permiten tener una buena visibilidad en ocasiones los horneros abandonan el nido incompleto debido a la falta de materiales otras veces debe luchar contra las incremencias del tiempo para poder finalizar la obra una vez terminado el peso promedio del nido es de 5 kilogramos una pareja de horneros constituye cada año un nido nuevo aunque se registraron casos en donde reutilizan los nidos a pesar de la seguridad que provee el nido los horneros prefieren dormir en la vegetación densa los nidos abandonados son utilizados por una amplia variedad de aves beneficiándose de ellos debido a su amplia área de distribución y su abundancia en incremento el hornero común es clasificado como de preocupación menor por la unión internacional de conservación de la naturaleza el hornero común se favoreció con la presencia del ser humano convirtiéndose en el centro de muchas leyendas y canciones pertenecientes al folclor de América del Sur además los agricultores admiten el hornero ya que protege el sembrado de insectos potencialmente dañinos Música 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 Gracias por ver el video.